Atención al plan que tiene el Real Madrid para encajar a Erling Haaland Os comento también la fecha límite que le dan a Kylian Mbappé, el propio Paris Saint-Germain Para renovar o no Os informo también de un poquito el mercado de fichajes del Barça, del Real Madrid Y si, otra vez, Gareth Bale parece que se ha vuelto a lesionar Quédate hasta el final del vídeo, que empezamos Hey que pasa, como estáis, welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo JKC News Yo todo os informo de las noticias más destacadas del día Hoy hay Champions, hoy hay Champions Hoy me parece llamativo y interesante también el Villarreal Juventus No sé si narrarlo en Twitch, déjame en la caja en los comentarios ¿Dónde creéis que haga, o narra mejor dicho, ese partido? Lo que sí va a ser seguro es que mañana el del Atlético de Madrid, Manchester United Lo vamos a narrar en YouTube, vale, en YouTube Pero a lo mejor estoy ahí un poquito en Twitch en el día de hoy Así que agregarme todos por allí, JKC Live TV Vamos con las noticias, vamos con el primer tema que me parece súper llamativo e interesantísimo Y bueno, apetecible sobre todo, ¿no? El Real Madrid quiere ceder a Eden Hazard para encajar a Haaland El conjunto blanco trabaja para que el belga regrese al Chelsea a final de temporada Así que la opción que tiene Florentino Pérez es cederlo con opción de compra de cara a la próxima temporada Todo esto, todo esto para encajar, lo dicho, a Erling Brown Haaland He escuchado por ahí de que Mbappé iba a ser imposible para esta temporada la que viene ¿Qué queréis que os diga, no? Por si me preguntáis, eh, por si me preguntáis Es verdad que considero que es verdad que podría ser una gran posibilidad De que Haaland no quiera jugar con Mbappé y viceversa Eso sí que es una gran probabilidad Pero bueno, el Real Madrid trabaja Florentino trabaja Para unir a los dos ¿Creéis que podría fallar Mbappé? Vamos a hablar un poquito más del caso Kylian Mbappé Ya sabéis que el Real Madrid, pues También está como un poco impaciente de sus dudas ¿No? Pero también el Paris Saint Germain Fecha límite para la decisión de Kylian Mbappé El PSG no quiere esperar más allá del 15 de marzo Para saber si va a renovar o no Ahora, eso sí Se dice que el Real Madrid está tranquilo Y creen que todo se pondrá muy claro Después de la eliminatoria de la Champions League Es verdad que todos pensábamos de que Kylian Mbappé estaba hechísimo ya Con el Real Madrid 100% 100% Ahora es Kylian Mbappé el que decide Ya no tiene esa cárcel de oro Es libre ¿No? Para negociar con quien quiera Y ahora es cuando salen desde luego las dudas De que si el PSG le está convenciendo realmente A Mbappé para que siga renovando Para que siga estando en el Paris Saint Germain Incluso asumiendo más galones ¿No? De eso se va hablando Es verdad que hay dudas Hay dudas Pero yo me sigo Yo me sigo Confiando en que El fichaje estrella del Real Madrid Será Mbappé El próximo verano Si no se me va a quedar una cara de Panoli Una cara de payaso Que bueno Mejor no veáis mis vídeos A partir de ese momento Si Mbappé no ficha por el Real Madrid No veáis mi reacción Porque creo que incluso os dará hasta ansiedad De verdad lo digo Como esto que también me produce ansiedad 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 Lo de Gareth Bale Chicos Lo de Gareth Bale Otra vez sin Bale No ha entrenado en el césped en el día de hoy Y se ha quedado en el gimnasio Eso sí Volvieron Alaba y Benzema A entrenar con el grupo Pero Gareth Bale Parece que bueno Pues que se ha entrenado en solitario Y pues Toda punta que podrían ser molestias Otra vez de Gareth Bale Pero macho Bale Si no estás jugando ni siquiera Tío Solamente Solo estás entrenando No estás ni jugando ¿Cómo es posible que te lesiones? Es que llegará un momento Que te vas a lesionar con respirar Vas a respirar Ah Mi hombro Es que No sé Espero que no sea nada Que igualmente Aunque sea algo No sea nada A ver Espero que no sea nada Por el bien del propio jugador De la propia persona Pero a nivel futbolístico O deportivo Da igual Si Ancelotti No te va a poner ¿Qué más da? Ancelotti Que no rota Ni aunque le paguen El doble de la ficha A ver Vamos a comentar Lo que se dice Que es el primer fichaje Del Real Madrid Para la temporada que viene No es Mbappé No es Callan Es Odriozola Es Odriozola El primer fichaje Del Real Madrid Gran rendimiento Del lateral En la Fiorentina Y el Real Madrid Insisto Decidirá repescarle Este verano Para la temporada Que viene 2022 2023 ¿Vale? Pues mira Oye A ver A mi Odriozola Nunca me ha disgustado Lo pasa que a veces Si que lo he visto Un poco revolucionado A veces Como que Tenía algunas carencias Defensivas Pero es un jugador Con mucho recorrido Por esa banda Por esa banda derecha Y bueno Si ha mejorado En la Fiorentina Y ha pues Terminado de explotar Todavía es joven Odriozola Todavía es joven Pues oye Es una buena alternativa El Real Madrid Necesita laterales derechos Y eso es evidente ¿No? Bueno Por probar Si no le sale muy caro Al Real Madrid Recuperarlo Pues por probar Que Puede ir bien Puede ir bien Vamos con mercado De fichajes también Ahora Con el caso Del Barça Y es que se está hablando De que Dybala Quiere ir al Barça Así Lo afirman Desde el diario Sport Y demás Sobre que Pues bueno Al jugador de la Juventus No le convence La oferta de renovación Y su deseo Es salir de Italia Tottenham E Inter Están muy interesados En él Se dice que el futbolista Estaría dispuesto A fichar por el Barça Consciente De que en un pasado Hubo interés En firmarle Aunque El Barça No lo considera Prioritario ¿No? Pero se dice Que Dybala Quiere jugar en la liga De que Dybala Pues le interesa jugar En el Barça Pero a mí lo que no me cuadra Es que en teoría La Juventus Le ofrece una renovación A la baja Y Dybala No le convence Esa oferta ¿No? Como que cobra poco La pregunta es ¿Qué le va a ofrecer El Barça? ¿Por qué quiere ir al Barça? Sabe que la situación económica No es muy buena Y tampoco le va a ofrecer Mucho Más Que lo que le ofrece La Juventus ¿No? A la baja No sé Es una noticia Que yo no me acabo De creer En mi opinión ¿No? Al igual que también Ahora mismo Pues se lo están repartiendo Los rumores Se habla de Mucho de Rafinha Donde está sonando Para el Real Madrid Y está sonando Para el Barça Para los dos Para los dos Así que Es muy bueno Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Pero ojo Yo os voy a decir una cosa Yo es que no lo quiero O sea Yo a Rafinha no lo quiero No lo quiero Porque Prioridad Mbappé Y si Quieres culminar El equipazo Con Haaland Yo es que no quiero Otro banda Porque ahí ya tenemos A Vinicius Junior Tenemos también Esa incursión Que vale que no sea el titular Pero ahí está Rodrigo también Pero lo he dicho Mbappé por una banda A Vinicius por la otra Y Benzema en punta Y dices Está de lujo Y si luego ya fichas a Haaland Para hacer esa leve transición Con Karim Dices Pues podría estar muy bien Podría estar muy bien Claro es que al final Si fichas a Rafinha Pues creo Es que al final También tienes a jugadores Como Rodrigo y tal Que los matas Literalmente Y que va a ser de Ebrahim Díaz Por cierto Que va a ser de Ebrahim Díaz Que la está rompiendo con el Milan En fin Hay muchas dudas Yo lo de Rafinha Tampoco me lo acabo de creer Simplemente es rumor Para sacar Y bueno Lo he dicho Hoy es día de Champions Si queréis que esté atento A algún partido Me lo comentáis Y si no Pues incluso también El jueves Ahí Europa League Que juega el Barça En Italia Y la semana que viene Ya sí que juega el Real Madrid La vuelta En el Bernabéu Contra el Paris Saint-Germain Partido Que ya estoy nervioso Y todavía falta un montón Todavía falta más de una semana Todavía incluso Pero Se va calentando ya Las cositas En fin Dejádmelo acá en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Vale? ¿Veis esto probable? De que el Real Madrid Pueda deshacerse tan fácil De Eden Hazard ¿Creéis que el Chelsea Va a pecar de tontos? Porque esto de recuperar A un jugador que ni juega En un estado de forma deplorable Bueno A ver Tampoco tanto No nos está haciendo mal Hazard ahora O sea que Al final Lo he dicho Ancelotti cuenta con los mismos siempre Pero bueno ¿Creéis que podría Desprenderse de Eden Hazard Para hacer ese hueco A Haaland ¿Creéis que Haaland Es una posibilidad Más cercana Que Mbappé A día de hoy? ¿Qué me comentáis? ¿No? Y por supuesto También opinadme Del ultimátum Del PSG a Mbappé Si creéis que se va a quedar Finalmente en el PSG O ir al Real Madrid Comentarme también un poquito Sobre lo de Gareth Bale Si al final Pues oye Es que A ver Delantero Bale Yo lo veía muy bien Lo veía muy bien Sinceramente A mí me gustaban Los movimientos De delantero centro Que tenían Ese último partido Que jugó Pero ya lo he vuelto A contar más Sancherotti con él ¿No? Y luego de lo demás ¿No? Dybala lo veis Rafinha lo veis Odriozola ¿Qué tal os parece? Como lateral derecho Para el Real Madrid Bueno Habría que verse En fin Nos vemos en un siguiente vídeo Espero que os haya gustado Este JKC News Si es así Darle todo sobre el botón De me gusta Suscribiros Como siempre ¿Vale? Y nos vemos Más tarde Chao